Estamos trabajando en conjunto con la Cámara de Comercio por distintos proyectos, un proyecto que tiene la Cámara de Comercio para ayudar a los emprendedores, para hacerlo crecer, para formar emprendedores y también una propuesta que le hacemos desde el gobierno de la provincia conjuntamente con el PNUD de Naciones Unidas que ya venimos trabajando de un tiempo a esta parte con conexiones del PNUD Ecuador, del PNUD Argentina que son para desarrollar los comercios que ya están establecidos para el aumento de las ventas, capacitación, tecnología a través de internet y todo lo demás que se está usando en estos tiempos. Tenemos dos proyectos, un proyecto justamente para emprendedores o sea que todo aquel que quiera emprender absolutamente cualquier proyecto económico va a poder acercarse a la Cámara una vez que lo hayamos implementado y va a recibir asesoramiento, va a recibir capacitación y va a recibir todo tipo de asistencia, inclusive planes de financiamiento, en fin, dónde pueden recurrir, todo lo que sea asesoramiento. El otro proyecto que es el que se haría con Naciones Unidas es para incrementar las ventas del comercio es buscar la manera, como decía, de apuntalarlo para que crezcan sus ventas en un momento en que sabemos que estamos en crisis. Lo que hacemos es estar permanentemente en la búsqueda de herramientas que nos permitan cada vez tener mejor actividad comercial apoyar, asistir permanentemente a los emprendedores para que puedan crecer, para que se conviertan en pymes así que nosotros desde la Cámara, bueno, cumplimos nuestra función que es esa justamente, apuntalar al comercio en general y a la industria también.